¡Casi! 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 Siento que me enamoré de tu amor, me enamoré Tu mirada y tu sonrisa ay a mi me cautivo Por si te amo, por la fulgorcito de mi amor Sin pasar te llegué a amar, ay de ti me enamore Siento que me enamore, de tu amor me enamore Tu mirada y tu sonrisa ay a mi me cautivo Por si te amo, por la fulgorcito de mi amor Sin pasar te llegué a amar, ay de ti me enamore Música Y un saludo para todas las radios emisoras, de mi lindo cañar y el mundo entero. Suena, suena mi canción, para la agrupación Muñar y del Cañar, bailarán un grito. Cuyuch, Cuyuch, Cuyuchispa. La soledad y la tristeza invadían mi camino, pero con tu presencia mi amor, mis días y mis noches, hoy tienen otro destino. Te quiero mi amor. Los días y eso en ti, las noches también sueño, ay chinita de mi amor, ay que se chocó de mí. Al mirar tus lindos ojos, al besar tus lindos manos, ay no puedo sacarte de mi mente, mi amor. Los días y eso en ti, las noches también sueño, ay chinita de mi amor, ay que se chocó de mí. Al mirar tus lindos ojos, al besar tus lindos manos, ay no puedo sacarte de mi mente, mi amor. ¡Gracias! Y agradeciendo a mi Dios y a mi público querido Por escuchar y bailar mi canción Y sé que regresaré con más sentimiento